¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Y esto dice He vuelto por ti! ¡Y la fan, la fan, la palma, todos salvan arriba! ¿Y por qué preguntaste nerviosa cuando me alejé? No lo sé, respondí sin saber y en silencio quedé Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo diverté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por allí Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia, mi amor Para cantarte nuevamente una canción ¡No! 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 Tú eres lo mejor que yo encontré en la vida ¡No! 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 El aplauso de todos ¡Vamos! Soy Lucas Jamosi El rey del carnaval El nieve loca El rey Momo La conocí en la taberna de mí Bebía una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Que hoy esa noche Paga puchimbo Subimos a un jucu A los dos Y hasta en las manos hicimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi amigo Volveré ¡Fuerte! Porque te quiero Hasta tu pueblo Yo volveré Volveré ¡Ustedes! Serás mi estrela Si tú me esperas Yo volveré ¡Esta noche se baila, se baila, se baila, se baila! ¡Aire, vale, vale, vale! No he vuelto por la taberna, por mí Preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta Y ahí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa así va ¿Por qué le enseña mi anillo? No es una promesa ronda ya Esa historia de un compromiso Volveré Podré que te quiero Hasta tu puerto Yo volveré Volveré Fuerte Serás mi estrela Si tú me esperas Yo volveré Sí ¡Adiós! Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Yo volveré 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 Serás mi estrela Si tú me esperas Yo volveré 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 Y esto no se acaba Volveré 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 Volveré